Ante los nuevos retos de la actualidad, nuestra manera de trabajar ha cambiado. Por eso, te presentamos Perú Marketplace, una plataforma digital que te permitirá ingresar rápidamente a los principales mercados internacionales e incrementar tus exportaciones. Una nueva ventana comercial para que las empresas peruanas promuevan sus productos, accesible desde cualquier dispositivo digital. El registro es rápido, solo ingresa a www.perunmarketplace.com, haz clic en el botón registrarse, selecciona la opción exportador y completa los datos de tu empresa. Con Perú Marketplace tendrás una tienda virtual personalizada para publicar las mejores imágenes de tus productos con descripciones vendedoras que enamoren a tus posibles clientes. Además, tus productos serán presentados de manera atractiva para que tus clientes tomen contacto contigo inmediatamente a través de la plataforma. Los miles de potenciales compradores te podrán encontrar a través de los principales buscadores. Tu empresa recibirá la mejor promoción a través de nuestra red de oficinas en el exterior y una eficiente campaña de marketing online. Además de contactar con tus clientes, podrás realizar cotizaciones y establecer negocios. Perú Marketplace, una nueva forma de iniciar negocios de manera exitosa con el mundo.